En mi tierra Veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra Veracruzana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra Veracruzana te quiero querer. En mi tierra Veracruzana, solo quiero abrazar el mar, ver la noche te sea una hamaca, de mañana solo cantar, en el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra Veracruzana te quiero ver, volverte a ver, Volverte a ver, volverte a ver, mi tierra Veracruzana te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense, esta lejanía me hace extrañarte, no hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor, azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver, yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver. En mi tierra Veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña pa' ponerme a mover los pies. De la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra Veracruzana, solo quiero tomar café, volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra Veracruzana, yo te quiero querer.